Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores con mucho cariño para usted, con la producción general de Rosa Grintal, la investigación bibliográfica de Clara María Vargas, la dirección general de José Luis Yorlando y como historiador asociado a quien les habla, Alejandro Cruz. Tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por estar acompañándonos en nuestra nueva emisión de este programa que ya lleva tantos años aquí en Nacional y que nos ha permitido conocer tanta buena gente, tantos amigos. Se pueden comunicar con nosotros a través del 423 38 22 o nos dejan un mensaje grabado al 425 79 31 o, si lo prefieren, nos mandan un mensaje de texto al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156 515 522, lo tengo acá al lado mío, por cualquier eventualidad. También nos pueden escribir a historia-activa, arroba yahoo.com.ar Nos pueden leer a través de los blogs en www.netlog.com barra historia-activa Nos pueden escuchar online vía internet mediante la web de Radio Nacional www.radionacional.com.ar Buscan en etiqueta emisora y allí van a LRA6 Radio Nacional Mendoza O bien también nos pueden solicitar, como lo decimos en toda ocasión, amistad para ser amigos nuestros en la página de Facebook, donde ya somos 115 al día de la fecha. Los estaremos esperando con los brazos abiertos y, por supuesto, como todos los días, aprovechamos para saludar a los amigos que nos han saludado, que han colaborado, que han comentado fotografías, fotografías del muro, sobre todo, sobre todo, que las vamos renovando día a día, todos los mediodías. Así que, un gran saludo para todos ellos, especialmente para Sandra Leda, para Nora Fernández. Nos piden que el programa sea un poquito más extenso para escuchar mejor o para extenderse mejor sobre algunos temas. Bueno, es un tema a estudiar. Pero desde ya, muchas gracias por acompañarnos y estar en estos 15 minutos, que son los reales que tenemos al día de la fecha. Muy bien. Hoy, no es un efeméride precisamente porque fue ayer, pero nos convoca esta gesta épica y popular, esta rebelión popular que dio vuelta a la historia de la mitad del siglo XX en la Argentina, que fue el 17 de octubre de 1945. Al respecto, nosotros, como equipo, le recomendamos a los oyentes y a los que nos escriben o escuchan vía internet, que es sumamente recomendable hoy, a pesar de haber sido editado por primera vez en 1969, el libro El 45, de Don Félix Luna. Si quieren adentrarse en los detalles más mínimos acerca de cómo fue el proceso que desembocó en ese día y qué consecuencias tuvo en el futuro, tienen que ver ese libro que está muy bien escrito. Como ya digo, tiene 43 años de editado y, sin embargo, creo que es la investigación más seria, llevadera, simpática y profunda que se ha hecho sobre el 17 de octubre de 1945, de la mano de ese maestro de la historia que fue el doctor Félix Luna, abogado de profesión, pero historiador por vocación y de alma. Muy bien, concretamente el 18 de octubre, hoy, se instauró en la liturgia peronista un nuevo santoral, San Perón. ¿De dónde viene este término de San Perón para el 18 de octubre? Alguien en la plaza, el 17 de octubre, después del discurso de Perón, dijo mañana es San Perón que trabaje el patrón. Y Perón convalidó esto con los años y es así que durante sus dos primeras presidencias el feriado se extendía del 17 al 18 de octubre. Los dos días eran feriados. Ese era San Perón para aquellos amigos que me preguntaban si San Perón fue ayer. Ayer fue, en la liturgia peronista, como estamos hablando, el día de la lealtad. Hoy es San Perón como se utilizaba entonces. Pero bueno, más allá de esta anécdota, hay testimonios importantes. Antes uno puede ver, por ejemplo, las primeras planas de noticias gráficas, La Razón, otros diarios, la mayoría opositores, por supuesto. En donde lo que anunciaban para el 17 de octubre, un día miércoles, igual el mismo día que cayó ayer, el día miércoles 17 de octubre, pero de 1945, anunciaban en sus portadas un paro general de la CGT por 24 horas y que Perón estaba internado en el Hospital Militar. Esa era la noticia que salió a la calle en la mañana del 17 de octubre de 1945, cuando ya, a hora temprana, columnas de trabajadores, obreros, se dirigían a la Plaza de Mayo desde el cono urbano bonaerense, concretamente los grupos más numerosos eran de Berizo, Ensenada, La Plata y Avellaneda, a esa hora que los diarios anunciaban esto, la gente ya estaba llegando a la Plaza de Mayo. Es verdad, la CGT, en un debate interminable, había decidido convocar a una huelga, pero no para pedir por la libertad del coronel Perón, que estaba preso en la isla de Martín García por ese entonces, sino que este paro de la CGT era para exigirle al gobierno que, no obstante la prisión del coronel Perón, iban a exigir que se mantuvieran las conquistas sociales que obtuvieron a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por el coronel Perón. Atento a que, a que los nuevos amos del poder, llámese almirante Bernengo Lima y general de brigada Eduardo Ábalos, respondían, evidentemente, a una necesidad de la oposición, a un anhelo de la oposición, que era que retomaran el poder público, las fuerzas armadas afectas al régimen anterior, y volvieran las cosas atrás. Esa era, en realidad, la intención de esta naciente Unión Democrática, que había nacido, valga la redundancia, el 19 de septiembre del 45, en la marcha de la Constitución en la Libertad. Esto se había traducido en una vuelta, en una regresión, o en una contrarrevolución peronista, si se quiere, y la idea era volver las cosas atrás para que volviera el orden, entre comillas, a la Argentina, para que todo volviera a estar como antes de 1943. Por eso la CGT organiza este paro, que se lo sonsacan al secretario general, a regañadientes, pero lo hacen. Cuando esta gente, después de deliberar en la madrugada, se va a dormir, se va a acostar, ya los obreros estaban marchando a Plaza de Mayo, con lo cual los habían pasado por encima en todo sentido. Les habían pasado la historia por encima, y estos dirigentes no se dieron cuenta. Porque, como digo, fue muy mezquino el pedido en cuanto a que ellos ya no les importaba Perón porque habían obtenido lo que querían de Perón. Les importaban las conquistas sociales, pero no quien las había conseguido para ellos. La gente que marchaba a Plaza de Mayo sí quería Perón. Quería las conquistas sociales, por supuesto las quería mantener, pero querían a su líder porque sabían que con el líder en el poder iban a obtener más conquistas y su bienestar iba a ser mayor. De eso eran muy conscientes, y por eso es que marcharon a la Plaza de Mayo convencidos y contra toda otra disposición de la CGT que era la que los nucleaba. Fueron en la mañana, pasaron calor, cansancio. Hemos puesto en nuestro muro de historia activa la famosa foto que la gente dio en llamar refrescándose las patas que refleja a los trabajadores, hombres y mujeres refrescando los pies en la fuente de la Plaza de Mayo. Pasaron calor, apuros, pero no cejaron en el grito de queremos a Perón. Gastaron tiza y carbón en escribirlo en todas las paredes de la orgullosa ciudad de Buenos Aires que no podía creer ver ese aluvión de cabecitas negras que se había instalado en el centro de la parisina ciudad de Sudamérica. Y Perón recién apareció a las 23.15 de ese día, de ese caluroso y bochornoso día en que dio vuelta la historia. Y ese día cuando Perón apareció en los balcones de la Casa de Gobierno, por testimonios del propio Perón, sintió un mareo y un dolor de cabeza impresionante al sentir el rugido de la multitud cuando lo vio aparecer, porque toda esa energía acumulada durante el día se descargó, explotó en ese momento en que Perón apareció. En que Perón apareció y dijo estas primeras palabras a la multitud que lo amaba. Trabajadores, muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo al argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como realmente la conciencia de los trabajadores. La conciencia de los trabajadores es lo único que es probable que se haga desde el momento en Joaquín. Espero sea, espero que sea en esta hora, es hora histórica para la República, El coronel, el coronel, un vínculo, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posee la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Muy bien. Emocionante, electrizante discurso del coronel Perón, entonces, luego de las 23.15 del 17 de octubre, en que por fin pudo hablarle a la multitud. Perón, efectivamente, había estado internado en el hospital militar, había sido traído al hospital mediante un estratagema de su médico personal, Capitán Médico Massa, que presentó a las autoridades del gobierno una radiografía de los pulmones de Perón, en la cual se denotaba claramente una pleuresía. La única diferencia es que la radiografía era del año 1931. A través de este estratagema, Perón es liberado de Martín García y llevado para que le realizaran estudios en el hospital militar de Buenos Aires. Estuvo todo el día internado en el hospital, ya sabía de este movimiento, aunque no se animaba todavía a salir, porque no podía creer lo que sus ayudantes, como el coronel Mercante, le iban diciendo, teniéndolo al tanto de los acontecimientos. No lo podía creer. Eva, la gran Eva Perón, también hizo su labor silenciosa ese día, junto a su hombre. Tanto es así que cuenta José María Rosa que los obreros que estaban reunidos en la plaza el 17 de octubre, cuando terminó, cuando se efectuó la desconcentración, se fueron al barrio norte. Pero no fueron a romper nada. No rompieron nada. No ensuciaron nada. Solamente se divirtieron cantando en medio del barrio norte una coplita que decía, maricones, a otra parte, viva el macho de Eva Duarte. Eso fue el resumen del 17 de octubre de 1945, cuando la historia cambió para siempre. Lo que pretendía la oposición, a través de la Unión Democrática, devolver las cosas atrás del 43, jamás pudo hacerse. Ya no más. Y así, las vacaciones pagas, los salarios, el aguinaldo, la vivienda digna, etcétera, etcétera, que había propulsado Perón, se incrementaron a través del desarrollo de su primera presidencia, a través del primer plan quinquenal de gobierno. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta evocación histórica. Quien quiera escuchar completo el discurso, lo puede ubicar en www.youtube.com. Lo ubican como 17 de octubre de 1945, o discursos de Perón, también lo pueden encontrar así, si quieren escuchar el texto completo. De todas formas, lo vamos a publicar en nuestro muro de osmediante, para que también lo puedan escuchar allí, en el muro de historia activa. Muchas gracias, mañana continuamos con otro tema. Gracias María del Carmen, y será hasta mañana. Historia activa.